Estamos de regreso aquí en el Parque XK, tenemos aquí, si los fotógrafos nos lo permiten, ¿verdad? A Ubaldo Jiménez, Elvin Santana y José Jiménez, que vamos a estar conversando con ellos, ahí está, en un segundo, vamos a conversar con Elvin, con José y también con Ubaldo. Aquí está, sí, Elvin Santana. Estamos aquí, estamos aquí, desde allá, desde el interior, todo lo que nos están chequeando, un saludo especial. Para todos esos fanáticos que nos siguen apoyando, que sigan apoyándonos, que nosotros daremos el todo por el todo para salir con la gloria de Dios adelante. Elvin, tenemos información de que estás haciendo diligencias para que te den el permiso para poder lanzar quizás en diciembre o en enero con el conjunto azul, ¿es cierto eso? Estamos en eso, estamos en eso. Si Dios lo permite, el viernes vengo a tirar un bullpen y de ahí para allá vamos a ver qué se puede hacer. Pero tú entiendes que la organización está positiva con el primer acercamiento que hizo tu agente y tú para eso. Estamos en eso, es un 50%, vamos a ver la otra cara de la moneda. Ok. Tú llamas my social ahorita. Estoy en eso, estoy en eso. Bueno, en el caso de Ubaldo, ya Ubaldo tiene fecha, aparentemente. Sí, es lunes, está tirando Ubaldo ya. Y nosotros estamos aquí en medio de tres grandes hombres del béisbol dominicano y hombres que, en el caso de José, ya retirado, siempre le dijo que sí para lanzar en la pelota de invierno. Y es muy importante. Ubaldo, ¿hay fecha ya? Yo leí algo en el periódico, ha tenido acercamiento con la oficina ya, Maniacta es muy conocido en el Liceo y dirigió, que es tu dirigente, que puede provocar eso. Bueno, todavía no tenemos un día específico, pero sí sé que ya me dieron el sí y posiblemente a mediados de diciembre voy a estar fichando. ¿Ellos te han recomendado a los indios de que, como en otros años, trabajes 30, 40 entradas en el invierno para que llegue ready al entrenamiento? ¿Crees que te hizo falta algo de eso para tener una buena temporada el año pasado? Bueno, posiblemente, ya que en años anteriores, cuando llegaba el sprint training ya estaba ready. Y este año fue todo lo opuesto. Cuando llegué al sprint training fue que comencé a ponerme ready. Y creo que de eso se debió a la lesión que tuve. Eso quiere decir que la conveniencia es mutua para tú y para el equipo que tú lances. Y si le juntas con Elvin, que lo vemos que está muy fuerte, está más fuerte que otros años. La caja está más fuerte. Entonces, y Alfonso. Y quiero decir algo, quiero decir algo que en mi época de asesor de Elvin. Ajá. Sí. Elvin. ¿Cómo es? Está caliente, está caliente. ¿Por qué? Tú sabes, está caliente, está caliente. José, ¿qué estás haciendo en estos tiempos? Yo soy entrenador independiente. Tengo un programa, un programa como de 40 muchachos. Lo estoy llevando a diferentes organizaciones. A veces me lo firma y estoy en el bailebol de una u otra manera. Ustedes saben que tenemos a dos que han tirado nojitos y uno que ha estado coqueteando en más de una ocasión con eso. Un lanzador, un lanzador. En su mente está, ¿qué es más importante ir, oigan esta pregunta, a serie mundial o en el plano personal a lograr ese nojito? ¿Qué es más importante? Bueno, el nojito es un recuerdo, pero hacer mundial es algo increíble. Casi todo el que juega a béisbol, o sea, todo el que juega a béisbol quiere llevarse un anillo. Que eso es lo esencial, de que un día yo fuera a hacer mundial y fui el mejor. No que un día tiró un nojito, no, si fui el mejor. Eso está por encima de todo. El nojito, cuando lo tiraste, ¿estabas tirando todos tus picheos como te pedí o solamente trabajaste con un par de ellos? No, no, todos estos estaban, todos estos los picheos estaban funcionando como manda la ley, entonces, por eso fue que se logró el nojito, entonces yo digo que, yo no estaba en serie mundial todavía, pero me imagino que eso tiene que ser una cosa del otro mundo. Ubaldo, 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 Ubaldo también tiene los picheos de Ubaldo, todos caen detrás, y Ubaldo, este año lo vimos trabajando bien, o sea, cuando hablamos de bien, comenzabas a mezclar tus picheos de una forma como lo hiciste el año anterior, donde tuviste el gran, 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 gran éxito. Pero el haber cambiado de liga, el haber cambiado de liga, ¿ha hecho cambiar en Ubaldo algunas cosas o ha tenido que hacer algún ajuste? Bueno, posiblemente, lo único que yo creo que he cambiado es que en la liga americana son más agresivos. Desde que uno cae por debajo de la cuenta, uno tiene que tratar de tener los picheos rompientes que pueda tirar el strike. Ya que en la liga nacional posiblemente te coja un strike, pero en la liga americana van a estar haciendo swing. Eso quiere decir que para tú lanzar, hacer el crossover de liga, tú tienes que mentalizarte también, además de físicamente, mentalmente. Exactamente, es un cambio de liga, tiene un bateado de masa en la alineación y tiene más poder y todo eso, así que hay que estar preparado mentalmente también. Bueno, muchísimas gracias Ubaldo. Ya Erwin y Ubaldo dijeron que van a lanzar aquí, y en el caso de José, que se mantenga cerca, porque es un hombre importante de la franquicia de los Tigres. Nos puede enseñar un par de picheitos ahí, maestra, que uno necesite. Era muy astuto pichando. Por eso te lo digo, por eso, yo lo vi pichando cuando estaba con Colorado, yo fui a ese trallado a Colorado. Él no se habla de eso, pero yo sí, que él y Nefi me sacaron a comer. Muchísimas gracias a estos tres grandes. Antes de irse, yo quiero que tomen la bola, la foto que le hicieron los fotógrafos, vamos a verla ahí. Ahora, a la cámara, a la cámara, agarren la foto, ahí está. Hacemos una pausa y ya venimos con el final.